Música Vas a empezar primero a decirnos que es lo que vas a cocinar y empezas a cocinar, ¿está bien? ¿Qué vas a cocinar? La jale Ahora la harina ¿Todo se pone? Si ¿Qué es esa? La azúcar La sal ¿La devolver? Después tenemos que poner el agua Hay que poner el huevo, mami Agárralo, sí, está ahí Ya lo puse Ahora el aceite Y ahora sí, amasar ¿Pero está caliente? No Ay, está caliente Hay que amasar, amasar, amasar Ay, está pedajoso No tiene que quedar pedajoso porque si no, no se hace Ya está A lavarse las manos Así te choricitos, te choricitos Te choricitos, te choricitos El pan en forma de pan ¿Pero qué? ¿De colita de caballo o de trenza? De trenza Ah Esta tiene, ahora esta tiene arriba de esta Esta acá arriba Ahora esta acá arriba Esta acá arriba Así Así Ya está Ay, qué linda que te salió Hay que pasar qué El aceite Para que no se pegue Mami, las semillas Huevos Huevos ¿Esto solo o...? La yema La yema La semillita Ya está Ahora hay que poner en el horno Bueno Ya hay ¿Y cuánto tiempo hay que dejarlo en el horno? Hasta que se haga Mirá ya, es que lindo que salió ¿Qué? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo qué? Esa es la que hiciste vos Espectacular Ay, gracias, chiquitita Me lo sueltas Deliciosa Está muy rica